No te preocupes Finn, yo los liberaré con el poder de la mano llave No pasa nada, todo está bien siempre Tú pelea, mientras yo protegeré a Tronquitos Ahora sí llegó la fiesta Hacer este muelle es tan difícil amigo, quiero evitar la fatica Tranquilo hermano, ahora somos empresarios ¿Y estos qué? ¿Pelean como los de la W no sé qué? Hermano, tengo lo que necesito en esta vida Suministro eterno de mayonesa, un sensacional peinado y hasta aprendí el mejor truco de todos ¿Cuál es? Dormir La tiene un vampiro Busquemos otra casa, velo así Tendremos casa nueva La misión del motofantasma no es con inocentes, sino con el destructor salvaje Tu reinado de terror terminará ahora, bestia Necio estúpido Venganza tiene un nombre destructor verde Tú la conoces como el motofantasma No impidas mi misión Tus manos no han sido quemadas por las flamas Eso quiere decir que tu corazón es bueno, pero no puedo cambiar mi misión Todo está claro ahora La sangre pertenece a Bruce Banner El motofantasma busca corregir una terrible equivocación Recuerda Bruce Banner La furia Ya cállate payaso barato Yo era el que hacía reír en tu programa Esos eran mis programas No le interesa, pero es una deliciosa trama de venganza Seamos justos La mayoría de esas personas eran Bart Simpson Atención, atención El día de campo del club francés se ha cancelado ¿Qué es lo más? Comenzamos Quiero decir que mi carrera de anunciador ha comenzado Buenos días, escuela primaria Springfield Bart Simpson debe dirigirse inmediatamente y sin acompañantes A la bodega de equipo deportivo detrás de la escuela El rastrillo Mi viejo archirre que te contraen en mí Escucha con atención Es hora de suprimir al payaso Ay, el andador El perfecto punto de observación Para la venganza Ay, papitas enchiladas El perfecto bocadillo Para la venganza Al doctor no le gusta tratar con los pacientes ¿Acaso no es para eso que nos convertimos en doctores? Así que intenta eliminar la humanidad de la práctica de la medicina Está consciente del juramento hipocrático, ¿verdad? Encefalopatía de Wernick tal vez No, los niveles de tiamina son normales Hicimos una tomografía, resonancia, CBC, química 7 y rayos X del pecho Todo salió normal El doctor Wilson lo convenció de tratar a la paciente con falsos argumentos Al decir llamen si es necesario, ¿quiere decir que no lo hagamos? No, que me llamen si puedo hacer algo LFT y creatinina, todo normal La explicación más simple siempre es la mejor Negativo para virus Coxashi Hay una compañía en Pensilvania desarrollando un antiviral que tuvo resultados positivos en el laboratorio Trata de no moverte Estamos en la aurícula derecha intentando atrapar fluido por la válvula tricúspide Tuvimos que sedarla Le dio sedantes a una paciente que ya duerme 18 horas diarias Los cultivos de sangre y la secuencia eliminan casi toda bacteria El colchicina interfiere con la habilidad del músculo cardíaco para contraerse Bombea sangre Disminuye tu presión sanguínea Los anticuerpos que te damos deberán neutralizar el colchicina Y le van a permitir a tu corazón palpitar normalmente Esta sala tiene aire filtrado, agua filtrada, hasta sábanas de seda Muy decadente e hipoalergénica Se va a sentir mejor aquí Te dije que esto era inútil No sería el primero en ser presidente ¿Para qué quiero dinero? Soy energía pura Habremos quienes todavía creemos en servir primero a nuestro país Es majestuoso Blue debe viajar a Río de Janeiro Está demasiado domesticado Si no hacemos esto, toda su especie desaparecerá ¡Wow! ¿Qué está sucediendo aquí? Llegaron a tiempo para el carnaval ¿Carnaval? Sí, es la fiesta más grande del mundo Son unos días para divertirse y bailar Este es el corazón y el alma de nuestro aviario La clínica Una cerveza, por favor Solo diré que soy el monstruo de Frankenstein Y busco a mi creador Sí, archivo Sebastian Shaw No necesito tu ayuda Charles y yo buscaremos a los mutantes Sin ustedes Disculpa, soy Edith Lenshaw Charles Xavier No me importa, largo Entonces solo dinos ¿Dónde está Shaw? No volverá a asumir forma de diamante Shaw tiene un ejército Necesitamos el nuestro Se acabó la diplomacia Yo sugiero que todos duerman bien Siempre ha sabido por qué estoy aquí, Charles Pero todo cambió ya Mañana la humanidad sabrá que los mutantes existen Shaw no está aquí, Charles Dejó el submarino ¿Qué? No puede ser Debe estar ahí No puede estar en otra parte ¡Sigue buscando! ¡Ya te dije que no está! Charles, este lugar está vacío Si me oyes Quiero que sepas que estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste Somos el futuro Únete a nosotros Eric, ¿verdad? Yo prefiero Magneto Sí, te hice un favor Aparentemente te hice inmortal La verdad tengo envidia Señor Wilson, me llamo a Hax Yo opero este taller Este taller no es un programa del gobierno Es más bien una institución privada Que convierte mercancía dañada como usted En hombres con... Habilidades extraordinarias Pero si cree que los superpoderes se adquieren sin molestias Error Estoy inyectando un suero que activa los genes mutantes que hay en su ADN Para que funcione, debemos someterlo a una enorme tensión Cada persona reacciona de manera diferente Angel se volvió inhumanamente fuerte En mi caso Agudizó mis reflejos La adrenalina funciona como catalizadora del suero Si tienes suerte Tus genes mutantes se activarán y manifestarán De forma espectacular Te encerraré de nuevo, Wade Y no porque tenga que hacerlo Porque quiero hacerlo Muy bien Adelante Ya sé quién es nuestro amigo del traje rojo Hay que ir a buscarlo Eso espero Entiendo que tú podrías indicarme dónde se encuentra Un amigo mío Se llama Wade Wilson Tú sabes que nuestra familia del mal solamente puede vivir una hora Si recibe los rayos del sol directamente Ahora los humanos están perdidos en la oscuridad Nos hemos ahorrado el trabajo de exterminarlos Eso Eres muy resistente, jovencito ¿Qué te parece esto? Esas criaturas absorberán tu energía Acabamos con uno de los enemigos Ay, qué bien absorbieron toda su energía Ahora, falta el toque final ¡Tocan! Pero si son estos inútiles ¿Qué dices? Ánguila, ¿escuchaste eso? Que no somos sus oponentes indicados ¿En dónde diablo se metió? No lo veo por ningún lado ¿Dónde demonios estará? ¿Se trataré de un simple huevo? Nuestros poderes mentales han analizado los tuyos Y al mismo tiempo los han sellado Tus poderes disminuirán tu cuerpo Ahora este planeta pasa a manos del gran Bojack ¿Pero qué tonterías dices, Goku? Yajiro, ve Te recuperaste porque te di una semilla del ermitaño Y eso no es todo Me costó mucho trabajo encontrarte Nos vemos Hazte cargo, por favor Hace tanto frío que creo que moriré congelado Uy, qué frío así Oye, muchacho Llevas esta bolsa Bueno, si son Son semillas del ermitaño Pues, ¿qué más? ¡Kaguirobe! ¡Ay, pero no seas tan duro con el muchacho! ¿Cuándo cambiarás? ¿Qué dijiste? Pero si siempre te comes mis alimentos sin mi permiso Después de todo, eres un viejo de buen corazón Ya vámonos, se nos hace tarde ¡Ay, eres muy... ¿Quién es? Pero si es el callo del oeste Explíqueme, ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo pregunto Hace tiempo que no venía Pero esta vez he venido a visitar a un peleador espectacular Su nombre es Paikuhan Él volverá a participar porque es el peleador más fuerte de la galaxia oeste ¿Qué? ¿Que él es más fuerte de lo que yo puedo imaginar? Ah, y en realidad no creo que llegue al nivel de Paikuhan Te equivocas Goku es mucho más fuerte ¡Ay! ¿Cómo crees? Es obvio que Paikuhan es un guerrero más fuerte que el tuyo No, te aseguro que el más fuerte es Goku ¡Ya te dije que es Paikuhan! ¡Y eso nadie lo puede negar! ¡Se ve que no entiendes con palabras! ¡Tú eres el que no entiende, tarado! ¡Ya sé! ¿Quieres que ellos peleen? ¿Eh? ¿Justamente lo que quería? ¡Vamos! ¡Pelea contra él, Goku! ¿Qué? ¿Me ordenas que peleen en este lugar? ¡Pai Kuhan! ¡Acaba con ese individuo! ¡Pero ya! ¡Escúchame bien! Esta vez ese tonto ganó por pura casualidad Pero como pasó a las finales, es obvio que tendrá que pelear con Paikuhan ¡Mi peleador estrella! ¡Y no creo que le gane! Creo que estás equivocado Todo el mundo sabe que Goku ganará este torneo Eso te lo puedo asegurar porque sé muy bien que tan fuerte es ¿Pero qué estás diciendo? ¡Pai Kuhan ganará! ¡Será Goku! ¡Pai Kuhan! ¡Goku! ¡Pai Kuhan! ¡Goku! ¡Pai Kuhan! ¡Koku! 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 ¡Koku! No cabe duda que nuestra galaxia es la más fuerte! ¿Somos mejores que los demás? Sus rostros se me hacen conocidos Y vienen con el niño de las nueve colas Divirtámonos entonces un poco juntos Veamos quién es más fuerte Tú O Sasuke Aún con el poder del Jinchuriki Es todo lo que tienes No eres como Sasuke No estás a su altura Pero qué curioso Ahora percibo algo diferente Nadie podría recibir un ataque con un chakra tan concentrado Y sobrevivir ¿Cómo pretende pelear contra mí con un chakra tan denso? Ese chakra lo hace tan pesado Tripla la summon Ni siquiera mi espada serpiente Puede atravesarlo Es inútil seguir usando mi espada serpiente Si no logro nada Y pensar que ya eres tan fuerte Como para llevar a cabo el Jutsu Mucho de no vernos Kakashi No te ofendas Kakashi Pero no vine a verte a ti Mi asunto es con el muchacho que está atrás de ti Ya veo tu nueva adquisición Cuánto envidio tu buena fortuna El obsequio El obsequio El Sharingan en tu ojo izquierdo Es justo que yo también quiera un poder El poder Uchiha Pobre Kakashi Todos tus nobles esfuerzos son en vano ¿Qué? ¿Realmente crees que ese sello servirá? ¿Crees que puedes mantenerlo lejos de lo que realmente desea? Sabes que tengo razón Está bien Cumpliremos el pacto La cancha es suya ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Oliver Oliver Atom Ese es mi nombre Oliver Atom Así que ese es tu nombre La próxima vez no dejaré que anotes un solo gol Oliver Atom San Francis no se puede comparar con Newpy Nosotros somos superiores Oliver Atom Por mucho que te esfuerces No podrás enfrentarte solo contra nosotros Perfecto muchachos Vamos al campeonato nacional Y me enfrentaré a ese tal Steve Yuga Y no permitiré que nadie transgreda mi portería Steve Yuga Yo, Benji Price Juro que te derrotaré en la cancha Que cuando me gradúe de la escuela Pienso irme a Alemania a jugar ¿Qué? ¿Alemania? Mi entrenador Freddy Me ha invitado a participar en el equipo de Alemania Y me parece una excelente oportunidad Mi gran sueño ha sido siempre convertirme en el portero más famoso Y en Alemania intentaré ser un jugador profesional de ese equipo Oye Oliver Dime El tiro que hiciste ayer durante ese gran partido Era el famoso tiro con chanfle, ¿verdad? Me pareció sorprendente También puedo ver que tus técnicas han mejorado bastante Dudo mucho que cualquier jugador nacional pueda alcanzar tu nivel, ¿o sí? No, creo que exageras Te equivocas A pesar de que estabas lastimado Tus técnicas y tu estilo de juego superan a cualquier jugador Al menos de eso me di cuenta Oliver, es necesario que salgas a jugar por el mundo ¿Qué? Aquí en Japón nadie está a tu altura Pero si vas al extranjero Tendrás rivales más fuertes Al estar en una alta competencia Tus posibilidades crecerán al máximo Sí Pero aunque no lo creas Hay una extraordinaria diferencia Te confieso que antes de irme a jugar a Alemania Pensaba de la misma forma que tú Aunque en ese lugar es más popular el fútbol No creí que hubiera tanta diferencia entre los demás y yo Ya que siempre me he preocupado Por ser uno de los mejores porteros desde niño Así que por instrucciones de mi entrenador Me fui a Alemania siendo el mejor portero de todo Japón Yo fui a Alemania con el principal propósito De detener los tiros de Schneider Todos le dicen al emperador alemán Cuando lo conocí me impresionó Sus tiros son más fuertes que los de Hyuga Y por supuesto también que los tuyos Tal vez sea increíble Pero cuando lo veas jugar Estoy seguro de que también vas a quedar impresionado Durante estos tres años me he confrontado con jugadores De la misma calidad Por ejemplo El futuro líder del equipo Mejor conocido como el artista del campo Su nombre El Lucie Pia El goleador estrella del equipo de Uruguay También llamado la Pantera de Sudamérica Ramón Victorino Por Argentina hay grandes jugadores Como el genio de la década Juan Díaz Por el momento es un portero muy talentoso Y todos dicen que en el futuro será el número uno de toda Europa Estoy hablando de Gino Hernández de Italia Como puedes ver hay muchos jugadores más poderosos que tú en todo el mundo Y están dispuestos a enfrentarte Oliver Ya veo Entonces el nivel de los jugadores extranjeros es asombroso Así es Por eso digo que es el momento para que empieces a pisar ese campo ¿Sabes Schneider? Te voy a derrotar para convertirme en el mejor guardameta del mundo O tal vez no sea yo solo Seguiré luchando hasta que Japón sea el mejor del mundo Si, te voy a derrotar para convertirme en el mejor guardameta del mundo Si, te voy a derrotar para convertirme en el mejor guardameta del mundo Gracias por ver el video.